en el siguiente vídeo les vamos a mostrar un caso que me ha sucedido a mí les voy a mostrar un vídeo consejo sobre cómo ahorrar dinero en el seguro de nuestro coche o de moto el caso sucede en la renovación anual como cualquier persona te llega un mensaje en el que ya te han enviado la renovación de tu seguro y que próximamente se hace se hará el cargo en tu cuenta y a mí me mandaron este mensaje en el que me informaban de la renovación del seguro he suprimido todos los datos importantes para que no se vea nada más que nada para que se viera el importe me mandaron un mensaje en el que me realizaban una renovación con 363 con 50 euros y yo el año anterior había pagado 270 ya me pareció en ese momento en ese mismo momento me parece un abuso ya que casi eran 100 euros más que el año anterior sin haber hecho uso del seguro para nada ni grúa ni nada de nada ningún servicio y nada simplemente me puso en contacto con la compañía y me dijeron que lo mismo de siempre que ese precio era el precio de renovación que el ipc subía que las tarifas subían y lo mismo de siempre todo historias y yo le dije vale no te preocupes que voy a averiguar en el comparador de seguros me han salido precios mucho más económicos teniendo las mismas coberturas que el seguro que me ofrece y finalice la llamada con la aseguradora y me puse a buscar en comparadores de seguros de los de varios comparadores que hay me puse en menos de cinco minutos todos los datos del vehículo y los datos de tu persona tu identificación etcétera y en menos de cinco o seis minutos tienes toda la diversidad de precios de desde el seguro más económico hasta el seguro más caro siempre con las condiciones específicas que tú le pones si quieres seguro de terceros si quieres terceros ampliado si quieres de a todo riesgo a todo riesgo con franquicia y yo en este caso puse seguro de terceros ampliado que es el que siempre el que siempre utilizo es el de robo incendio y lunas es uno de los más económicos y uno de los que más coberturas tiene antes que el de todo riesgo y nada simplemente decirles qué es lo que lo que más recomiendo hacer antes de renovar el seguro sin más aunque te digan un precio de renovación siempre ir antes al comparador y comparar siempre el seguro ya que siempre nos saldrá mucho más barato y después ya llamaremos a la compañía para según el sistema si estamos interesados o no renovar o cambiar de compañía ahora les mostraré el precio que nos salía en el comparador para los distintos tipos de seguros y distintas compañías para que comprueben por ustedes mismos la diferencia de precios aquí tenemos la comparativa de precios en las aseguradoras desde el más económico hasta el más caro en estos que pone precio final es el precio que te manda directamente a la compañía o sea que hay muchos muchas comparaciones que te pone un precio pero después llamas a la compañía y suele subir un poco más pero este que pone estos que pone precio final arriba son el precio ya directo que te haría la aseguradora en caso de llamar ya aquí estaría directo seguros 159 euros al año terceros robo terceros ampliados robo incendio y lunas después tendríamos axa regal 168 génesis 180 berti ya se sube bastante y los otros seguros en los que pondría desde que estos a lo mejor pone 148 pero ya más si te se queda en 190 100 200 depende de las condiciones que te ofrezcan allí en ese momento son precios que parten de ahí entonces claro aquí te pone un precio pero después suele ser un poco más entonces yo simplemente a los que más caso hago es a los de a los que pone precio final y claro el que mejor veas que te ofrecen a las condiciones que tú que tú quieres porque cada uno a lo mejor le varía alguna de las coberturas entonces tienes que ir entrando ves los detalles aquí donde pone ver detalles y ya compararías de un seguro a otro cuál es el mejor y nada decir que la diferencia de precio es bastante importante una vez hecho esto llamé a la compañía y en la compañía me dijeron que o sea llamé para darme de baja dije he encontrado un seguro más económico y quiero darme de baja porque no me interesa no me hacéis un buen precio y me tengo que ir entonces qué hicieron desde la compañía en ese momento me dijo espero un momento que nos acaba de salir un precio especial una oferta especial que tenemos para usted yo le digo y te sale ahora que me quiero dar de baja no antes a la hora de mandarme el precio de renovación no me lo mandas me lo dices ahora y nada y yo le dije y qué precio sería el de renovación y me dijo se lo podríamos dejar en 225 euros anuales las mismas coberturas todo es lo mismo y yo le dije pero cómo puede ser que de 363 euros que me estaba pidiendo ahora ahora me lo bajes de repente a 225 como puede ser esto y dice es que hay un precio especial ha salido una oferta ahora mismo para los clientes que se dan de baja y digo pues ya no me interesa porque acabo de encontrar otro seguro con las mismas coberturas que es aún todavía más barato y nada insistió insistió me volvieron a llamar dos o tres veces más yo le dije que ya no quería ya no quería renovar porque tienes que avisar con 15 días de antelación para que no renueve si no renuevan automáticamente y nada y me elegí la compañía más económica en ese momento que era direct seguros con las mismas coberturas el mismo trato me atendieron muy bien claro es la primera vez que aseguras entonces claro siempre te van a atender de lujo me hablaron muy bien he visto buenos comentarios y simplemente decir que no es por hacer publicidad de ningún seguro pero que recomiendo hacer esto anualmente antes de renovar el seguro aunque te lo pinten muy bonito en tu aseguradora no te lo vamos a renovar te podemos hacer un descuento nada si no te lo han hecho al principio ya es porque quieren estafarte y quieren intentar cobrarte lo que no lo que no le cobran a otros entonces siempre recomiendo usar comparadores de seguros y nada eso es todo espero que les haya gustado un saludo